Un aplauso familia Papá y el nene cantando juntos En el Día Nacional de la Salsa Histórico Histórico ¡Ah, la, la, la! Tú me saludas cuando me ves Y luego me tiras Cansado me tienes Con tu hipocresía Y con tanta parcela Ahora me llamas Ahora me llamas El día menos pensado Voy a darte un escarmiento Para que así me sepas tratar Saludas y luego me tiran para un lado Y si me tiran para un lado Tú bailas para otro lado Para la niña y para la señora Con mucho cariño le canto a mis niñas Para la niña y para la señora Y yo no soy cero que bailan ahora Para la niña y para la señora Esto sigue como siempre De cuarenta y veinte Para la niña y para la señora Vente y baila No son nada veinte Para la niña y para la señora Para la señora Para la señora y para mi niña Para la niña y para la señora Yo vine a cantarlo en el día nacional Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Y yo sabía que tenía que pasar ¿Y dónde están los salseros? ¡Eso! Mira lo que mira lo que mira La salsera, la pista Bailando sola, sola, la estoy rondando igual que yo Para la niña y para la señora Así se pone la negra esta hora Para la niña y para la señora Dos horas, los días, semanas y meses Para la niña y para la señora El tiempo pasa, pero eso pasa a veces Para la niña y para la señora Y tan segura voy a darle el cariño que se merece Y para que la niña y para la señora Mira que ella viene, mira que ella viene, viene bailando con crece Para la niña y para la señora Y dale vuelta, dale vuelta y vacínalo ahora Para la niña y para la señora Para yo bailando, yo no sé hasta qué hora Para la niña y para la señora Carlitos lo canta ahora Con mi viejo Carlitos Carlitos Ciencias 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 ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! Señora, la estoy mirando de león Ataca a la que ella sale Yo seguiré tu consejo Y enamorada y verás Con esta banda sabrosa Oye, yo quiero que ella te va a sacar Se viene a caminar Por ahí viene, por ahí viene Con el aire del mar Muy buenas noches, bella dama Vamos a la pista a gozar Yo no quiero ya bailar conmigo Vamos a la pista a gozar Vamos a ir, vamos a ir, vamos Vamos a ir, vamos a ir Vamos a la pista a representar Con la orquesta nacional Carlitos lo canta ahora Ahora vamos a gozar Gracias Y que viva la salsa Y el buen día Luis García La toalla La toalla Gracias El aplauso, señoras y señores Carlitos de Castro Y Alex Tremendo Qué clase de banda, señoras y señores Acompañado por la superorquesta Del Día Nacional de la Salsa Pido un fuerte aplauso Para esta tremenda orquesta Y esto, vieron Aplauso que se sienta, hombre Aplauso que se sienta, hombre Aplauso que se sienta, hombre Quase a ver, hombre Subdployito Y Gracias.